bueno amigos sean bienvenidos a un nuevo vídeo ya vamos aquí ya para la casita de don santos ya lavamos la ropa con claudia y poncho le digo y ya no es que acaso nadie su mamá no está lejos de la puebla y el machete aquí vamos por aquí nos vamos a ir en el año donde es que está el otro pozo ya vamos a pase adelante porque usted es el que sabe aquí no sabe eso mire que está aguado de él le mandaba a mantener yo los barcos bienvenidos a amargos en el aso tierra de grueso mira Este es el terreno Este es el terreno De final de otoño Tan a gusto que estaba Es matarse a esa pueblo Por ser largo Por ser que han perdido algunos por no darle a los pobres Mañana lo van a hacer, no sirve Sí, mañana Al fin algo bueno, Copalio, al fin Te aplaudo Hoy Concho los voy a invitar a las brisas Algo bueno también Mira, ahí bajan Allá bajan Allá baja, mira Y hoy ya no van Te has retirado A los partidos que nos atajó No, de verdad nosotros tenemos que hacer algo Yo ya les dije a ustedes varias veces Que ustedes como queremos que organizarnos Ya va cansado Simón Simón va a ir por tres dólares Como siempre Ya la fibra y la macheta Al mañana lo voy a afilar en la piel Siempre tienes que ir chapurando todo No, ayúdenme y va al tarra No puedo ¿Cuándo? Ayúdenme y va al tarra Vamos a ir al pueblo el lunes Ayúdenme y va al tarra No puedo No, yo no Y la carta Ahora quedó A las piedras, Antonio Y ahí ando las piedras que me dieron el panco No, pero aquí vamos a salir a por las casas Digamos antes Todas nacidas pero famosas Pero ni los trapos de jantos tan nacidos como esa mochila que andaba Eso sí es verdad Desde que la compré venía nacida Qué barbaridad Y la compré Porque no había ninguna otra mochila más En esa venta Y la necesitaba para traer algo Trae bajabón yo ¿Qué pasó con mi barra? Trae bajabón ¿Qué hora de mi corazón? 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 ¿Qué poético? ¿Dónde vamos aquí? Para la casa Hay atravesados Veanle ¿Por qué no hay que pagar un gasto? ¿Cómo? ¿Es algo urgente? ¿Dónde le pagas a los hombres? Mira cómo se ve Bonita vista de aquí Qué lindo Qué bonito Qué bonito Mira cómo está grande Mira qué bonito Y aquí pasamos Vergúntate esta vista Venga don Santo Venga don Santo Venga Venga No hombre aquí andamos amigos Como pueden ver Aquí está la junta La tal mentada junta Que menciona don Santo Allá estamos viendo Al río Lempa También este El que va Ahí con aguas más chucas Este es el río Torola Torola está bien puérco Ahí está otro nacimiento de agua Ahí está el nacimiento de agua Ahí está el nacimiento de agua ¿Cuál es la mera junta aquella? Esa es la mera junta 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 Allí que no sabía donde se junta Los dos ríos Donde el hombre malo No dejó ir a don Santo Ahí está Ahí está Ahí está Ahí es el pozo Esa es la mera junta Esa es la mera junta ¿Este era el pozo del terreno de ustedes? Este es ¿De quién era? De nosotros Hasta allá llega Pero se aterró Hasta allá llega Se aterró Tal vez no me guste Es cuando acá se lo agarra ¿Dónde es el pozo? Allí era pero se aterró Dicen Aterró Como juegan las milpas Este pozo es de los pachitos Igual que está allí Con cheles Como juegan las milpas aquí ¿Verdad? Puede dejar que hay agua aquí ¿Quién va? Sí Una escarpadita Una escarpadita Y hay agua ¿Ah? Sí Hay agua O sea Es una gran pila Ahí son los caños Así Qué bonita vista tiene Para ver para abajo Sí Nosotros aquí vamos por una calcifurnia A ver dónde es puta Esto no ha pasado ni una vez aquí va Yo sí Yo no Yo sí Yo sí Miren Y este camino es nacional Nacional Este camino Sí Esta reconexión de alcaldía Ahí estaba la puerta de golpe Y aquí está otra puerta Ya les voy a enseñar En la alcaldía En la alcaldía Mira el perrito Vaya el camino Vaya el camino A ver Me siento como crecí Y lo aquí Solo faltan los vampiros Y los robes Están recorriendo los montes Ajá Aquí van a hallar bastantes grillas Van a ver Bichón Ustedes me escucharon un avión Que pasó re bajito anoche No hija Yo pensé que encima la casa Que iba a pasar llevando el techo De la chamba ¿Delicóptero o avión? No avión mijo Delicóptero suena Hasta las aspas De las diferentes A suena Qué horrible vos Mira estos orcones Están buenos para casa Mira Aquí anda el cadejo ¿Ah? Allá adelante La colgó el cadejo Uy Claudia Claudia Alejate un poquito Porque se puede caerte Pasa llevando la cepa Cómo juega la miel Está aquí gente Mira ¿Aquí por dónde vamos? No venga Si vuela pues Yo lo voy a dejar Ni vas a atinar ¿Por dónde vas a salir Ahí donde Don Santos? ¿Ya vas a ver? Ya vamos a estar Ahí en la casa Venga No Bien distinto ¿Va a salir detrás de la casa? Como que la rodeas aquí por abajo Si ¿Así se siente? No se viente tan perro Porque no se viente mucho en su vida Si Es más largo este también Ajá ¿No es cura harina vos? ¿Cura harina? ¿Ah? ¿Cura harina eh? No Si ¿Cura harina eh? Están los tres hilos ahí ¿Cura harina eh? ¿Cura harina eh? Uno, dos, tres ¿La llevamos? Si ese no Así que le cayó una piedra encima No es hombre burro Pábalo ¿Cura harina eh Claudia? Mira vos Mira hasta la raíz todo Mira hasta la raíz todo ¿Cura harina eh? 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 Este ya lo compró mi papa Este, este Este ya lo compró mi papa Comenten ahí ¿Cura harina? Ya, ya llega hasta allá El cantón arriba ¿Cura harina la conozco? Ahí va, ahí va Ahí va Ya está esperando los minutos Vaya, dale don Santos Vámalos porque vamos tarde Cuando te pican el atrán Haces estas moliditas en la piedra Y Te haces la tomita Y se te pasa el No, 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 no No, no, no No, no No, no, no No, no, no 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 Mira, Torola Como está de Chucu Este es el alambre Este, este, este Este que va a Chucu Pues el que va a Chucu Ah, sí De aquí es la vista Yo pensaba que era Y se ha ido a la Gunta No hemos ido con el nabo A pescar de noche Pues sí, pero de noche Como de día no he llegado Váyanse Hola Vamos amigos Aquí vamos transitando Aquí por Las orillas de la Gunta Donde Don Santos No pudo ir a pescar Por un hombre malo ¿Van a bajarla? ¿Qué? ¿Van a bajarla? Son cuyas ¿Van a bajarla? No Está, está linda esta experiencia Amigo Te apoya Ajá Aquí es la copa y elito Y la bajó Copa y elito Aquí es la copa y elito Aquí es la copa y elito No, mi Ariel me llevó como Cinco ayer o ocho eran Sí, como ocho Como ocho Como ocho de esas De esas Son cuyas Buenas o no Chiquita No de las pequeñitas Todas son buenas Todas son buenas Todas son buenas Todas son buenas Yo me gusta lo amargocito Que tiene la zoncuyita Sí Pequeña Ajá ¿Cómo fue? Las mil payas Le digo ¿Cómo están? ¿Ah? ¿Cómo están? ¡Ja! Está subido abajo Este monte Los Rosos ¿Crees? Tengo hachas De ahí por el interior Mi papá está allá La casa Y aquí está la otra casa Los Rosos Aquí es un nido de guerreadoras Estoy sacando ¡Rápido! Estoy sacando De guerreadoras Ahí vas por el camino Pase, pase Dale 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 Rápido ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Oye, coño! ¿Hay más? Aquí van las carreadoras Estas van las carreadoras Miren, amigos Ordigas Guerreras condenadas a hacer que luego agarran si te voy a quitar la mano no, si te voy a quitar la puerta si te voy a quitar la puerta si te voy a quitar la puerta si te voy a quitar los dientes como que ahora sucio a perros se trajimos afligidos allá porque no llegamos y aquí es la curva para arriba si aquí está el cielo hay que bonito qué 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 más a cuatro más a cuatro no 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 lo van a esperar ¿Usted trabaja en este cerco de piedra? y lo voy a postear yo no, yo miré a la araña hay que estar en la puerta de la casa pero que hacía la chimbón mami oye, yo era corriendo yo llegando ya yo agarre el machete y las machete todas llegando a salvador será yo la carrera papi mira mamayita la niña Cleyo tenía una gran tepe de este tamaño yo agarre el corvo y la machete toda bruta no ves que esa es la que utilizaba la niña Cleyo para hacer sus lavativas de oreja se mete el animal después para que se le salga se sienta en un guacal con leche de cabra leche de camellas que le dices ¿como vienes? huele la cabecita con un cuerpo ¿a quien? a Simojon si esta hueco este palo esta hueco buena culebra si hubiera metido una colmena yo quería decir no pero si una colmena allí esas diablas ahí viven ni las animalitas si no les hacen nada nadie les dice nada y yo soy la más cagada porque yo para culebras entonces si me corro mira por aquí no le tengo miedo ni a los tapos ni a los ratones como a los ratones ufff me aves un ratón me muerto un dedo no te crees la camisa ahí va si mire ajá y esto yo me quedo esto todo está a la huerta de Dios ¿se han tocado cuánto pasas aquí vos? ¿ah? esto yo me quedo es que yo soy el menor de edad vámonos es el menor de edad terminemos de llegar de todos los hermanos va si esto yo me quedo ahí en la caja una caja está ahí está la escritura aquí se juega la mazorca bueno aquí se trascrumba alguien te pasa por primera vez aquí es una alpaca que tiene un puño de caminos por todos lados y este camino es Camino Real Camino Real va? si que quiere decir Camino Real? que está reconocido en la alcaldía ah? está reconocido este camino en la alcaldía ah? en la alcaldía ya no me dan ni la voz si compran algún pedacito aquí yo les pago los jorcones ahí están 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 otras si compran hacen caja aquí ustedes si? yo se les pago los jorcones si compran el chorcones si compran la alcaldía que se les pago los jorcones que se les pago bien que se les pago bien ah? ajú ah? ajú ahúm 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 no es fuerte bueno entonces a todos los amigos aquí seguimos en la caminata rumbo a la casita de don santos de lavarle la ropa este pasamos dando una vistecita ahí por el encuentro de torola con lempa y el pantalón de acá abajo este allá van adelante bueno entonces así que pendientes a todos a todos